...acercándose a Angelito Di María también. Di María que seguramente va a ser el... ...fondo de Bolivia, pero ya la tiene... Molina. El Kuti Romero. Abrego. Llega el Kuti. La protege y juega atrás. Traveciando por allí Guajarano. Anticipa el Kuti. No pudo Alexis. El Kuti Romero. El centro de Moreno. El cierre, el cruz. Domina el Kuti. La del volante argentino histórico. La del buen volante argentino histórico. El tibia. Paradito el Kuti. Toma. No, pero lo tiene que echar. ...a Luciano Urcino para que acomode la mitad de la cancha. Muy, muy complicado veo. Vienta Germán Pesela en la selección argentina. Romero no puede seguir. El Kuti Romero. Moreno Martins. Kuti Romero. Le queda ahí. En Europa, pero que aprendieron en nuestras canchas. Entregando para el Kuti. La pide abierto Molina. Sal. Pelea Moreno Martins. El Kuti. En el fondo parecía por allí Quinteros. La tiene que pensar el Kuti Romero. Cabeza levantada. Tocando. Arengar. Más que alguna indicación táctica. Pero el Kuti. Romero jugando. Va para Romero. Simular la inferioridad numérica. El Kuti al cruce. Acuza un golpe. Sí. De algañarás. Pelota. Jugador boliviano presionado. Enseguida la entrega. Y le quedó en el... El Kuti Romero por la pelota. Ya domina el Kuti. Buscar ese pase, Lautaro. El bochazo largo. Arriba el Kuti Romero. Quinteros. Con el pecho el Kuti. Otamendi. Moreno Martins tuvo por una tarde. Martins gana Otamendi. El Kuti Romero.